hola muy buenas a todos a ver os comento que hoy estoy en málaga creo que en torremolinos ya estoy seguro porque es que la primera vez que vengo a andalucía de por sí he pasado almería vengo de santo el pinatar murcia almería granada me pasa varios puertos de montaña vengo para 24 horas sobre todo para hacer dos cosas una que la dirá final de la pesca de mañana porque me voy con daniel de charter en marbella vale a pescar vale en su embarcación y hoy pues ahora son las casi las dos de la tarde es me voy a ir a comer vale y señor un poquito desde que vistas tengo porque estoy ahora mismo en el apartamento ecuador par muy cerquita a la playa con piscina nos pasa que no voy a bañarme no me trae nada si no me voy a bañar en la piscina bueno el apartamento con cama doble estoy yo solo de la manera va a ser para dormir la ducha y no voy a estar aquí prácticamente voy a ver un poquito lo que me dé tiempo de málaga va a ser poco y hacer algún vídeo y mañana pescando y al final del todo como he dicho antes os explicaré también el segundo motivo por el que vengo aquí a málaga así que nada ya os haré algún vídeo de las playas porque ahora me voy a acercar a la playa a verla claro venga nos vemos luego ya ha comido vale mira ese es el jefe rufino pero se llama oye mis impresiones de la comida fenomenal me he hecho esto madre mía y ahora voy a la playa a ver qué playa que tienen aquí bueno pues aquí tenemos una playa mira navegando ya por ahí un poquito cerca de la playa no creo se llama playa los pacos está el agua perfecta aunque luego fíjate el barco como se balancea y lo mejor dentro está un poquito peor pero lo veo balanceándose mucho está lleno de razas madre mía si lo que menos tiene eso es arena con el paseo lleno de ingleses y me parece a mí que aquí es un puerto si ahí se ven los barcos al final pedazo de noria un mirador o algo así mirador princes que tengo no sé ni qué puerto es esto es que crudo los delfines buceo tal no sé yo soy barco por ahí que no me acercar y está esto lleno de bares pero pero exagerado esto es un cachito nada más tanto el paseo lleno y es de embarcaciones negocio bueno pues ya sé que porto es el de la almádena claro sí que voy a ciegas será por charter madre mía una fila entera que me quedan aquí al uno digo yo que va que va yo tengo que tengo el mío es grande este puerto sí y la noria y la noria Un barco, no sé si es una discoteca, o que sería esto. Destruido. Casi hundido, yo creo que está tocando el fondo. Mi logo. Como la película esta de los 80, ¿no? ¿Una discoteca? No sé, alguno de vosotros sabréis que ha sido. Pero vamos, que es una pena, ¿eh? Y que esté aquí así. Si es que es una pena que esté tan mal, y otra pena que esté en un puerto tan bonito o algo así. Sí, está tocando el fondo. Claro, reflotar eso, o quitarlo, es una pasta. Pero eso tiene que hacer cargo a alguien. El puerto es un espectáculo. Y seguro que claro. Qué pena que no esté más tiempo aquí, y en mejor tiempo. Pero esto... un bañito aquí... Está muy bien el apartamento. Está muy bien el apartamento. Y seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!